Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerreros GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo y más que informativo, curioso Vamos a estar hablando acerca de Nathaniel Mendes Lang Que seguramente voy a poner en el título de esta frase así es que se las voy a adelantar de una Nathaniel Mendes Lang se deja querer por Guatemala Hoy les voy a traer dos muy buenas imágenes donde ustedes van a ver el por qué les digo esto Pero bueno chicos antes de iniciar con cada uno de los videos como ya es costumbre Recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activa la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora sí vamos directamente a la información Y es que bueno las últimas semanas han sido un boom en las redes sociales Los aficionados han estado pues la verdad con mucha euforia Y es que desde el descubrimiento de Nathaniel Mendes Lang Y su conocimiento de las posibilidades que tiene de jugar con Guatemala Que son bastante altas Más también la comunicación de nuestro amigo Juan Rodas con el entorno del jugador Y el visto bueno por los representantes han incrementado muchísimo el hype No solo de los aficionados sino también de nosotros que creamos contenido Porque sabemos que es muy difícil encontrar todo este tipo de notas Y para los que trabajamos en estas noticias pues nos enorgullece muchísimo Ayer hablamos sobre el tema de Nathaniel Mendes Lang Y la posibilidad que tiene de jugar con la selección de Guatemala Ya que desde su entorno pues daban el sí Y bueno tras saber que el jugador sí tiene raíces guatemaltecas Conocer la intención de que sí tiene las posibilidades Y de que él sí estaría de acuerdo en una convocatoria a la selección nacional Ayer subimos un pequeño video a nuestro Instagram Que seguramente todos los que ya me siguen de acá de la página Lo habrán visto y ya saben de lo que les estoy hablando Pero se los quería comentar porque creo que vale la pena Subimos un reel, un reel con las mejores jugadas de Nathaniel Mendes Lang O bueno algunas porque tiene muchísimas buenas jugadas Y el jugador pudo ver este reel pero no solo verlo Le dio me gusta y también lo subió a su perfil Pero es que esto no es todo En el reel yo le puse la siguiente descripción Así juega Nathaniel Mendes Lang Y además de ponerle ciertos emojis Le puse un pequeño apodo como Hulk Y también la bandera de Guatemala Es decir que él para poner este reel en su historia Primero tuvo que haber visto la descripción del video Y la banderita de Guatemala Pues sin duda alguna que llama mucho la atención Porque él la subió aún teniendo la bandera de Guatemala Y bueno esto no es todo Porque ustedes podrían decir Bueno si a lo mejor pero estás exagerando Créanme que no Porque mi buen amigo Eduardo Alvisuris Que ustedes ya lo conocen Y para el que no lo conozca les digo Hace unos edits y unos artes de fútbol muy buenos Cuando nosotros acá en Guerreros GT502 En conjunto con Scouting Search Sacamos la información De que Nathaniel Mendes Lang Tiene raíces guatemaltecas Eduardo Alvisuris pues hizo Uno de estos bonitos edits Como les digo Un muy buen edit de fútbol De Nathaniel Mendes Lang Con la camiseta de la selección nacional de Guatemala Y que creen El jugador también le dio like Pero acá también hubo un comentario Y es el siguiente Lux Dope Dos palabras que significan Se ve genial Es decir Él se ve genial con la camiseta de Guatemala Le gustó mucho el edit Y se ve genial con la camiseta de la selección nacional Sin duda alguna Como les dije son guiños pequeños Que a veces hay que fijarse también Porque yo creo que muchas veces nos fijamos en las cosas grandes O esperamos cosas grandes Y no miramos esos pequeños detalles Que también nos dan muy buenas pistas Así es que ahí podemos ver Yo creo que el jugador tiene el interés de jugar con Guatemala Ya lo dijo su entorno Habrá que ver Qué puede la federación hablar con el entorno del jugador Obviamente Y veremos si al final de cuentas Se termina colocando la camisola de la selección nacional Pero al menos ese querer Y esa intención De ponerse la camiseta nacional Existe Está dando pues yo creo que incluso Más guiños Que en su momento los dio Rubín Que en su momento los dio también Arquímedes O el mismo Aaron Herrera Que son jugadores que ya van a jugar con la selección Al menos en el caso de Aaron Herrera Que todavía no ha jugado Pero que está ya para jugar con nosotros Ellos no dieron esos guiños en su momento Los dieron hasta ponerse la camiseta de la selección nacional Entonces yo creo que hay que ver Todos estos pequeños detalles Y si Nathaniel Méndez está dispuesto Sin duda alguna será Un gran refuerzo para la selección nacional Porque la verdad es un excelente jugador Y tiene un gran presente Sin duda alguna para unos 3-4 años Va a seguir teniendo el presente que tiene hoy Que está jugando muy bien Que están peleando el ascenso con su equipo A la segunda división de Inglaterra Que está metiendo goles Que está dando asistencias Entonces es un jugador que nos podría aportar muchísimo De aquí para adelante Pues ya le toca a la federación Porque ya sabemos que es guatemalteco Ya sabemos que tiene la intención El jugador se está dejando querer Y está mostrando esos guiños Que en pocas palabras También le está devolviendo un poquito de cariño A la gente que lo está siguiendo Que le está comentando banderas de Guatemala Entonces de aquí en adelante Es trabajo de la federación Y seguramente Tena lo va a querer Entonces habrá que hacer el papeleo Y seguramente más adelante Podremos ver a Nathaniel Méndez Line Con la selección nacional de Guatemala Déjenme acá abajo en los comentarios ¿Qué piensan ustedes acerca de estos guiños De Nathaniel Méndez Line Y les gustaría o no verlo con la selección Porque es importante también sus opiniones Si les gustó el video No olviden dejar su like Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao ¿Qué piensan ustedes acerca de estos guiños? ¿Qué piensan ustedes acerca de estos guiños? ¿Qué piensan ustedes acerca de estos guiños?